Que viva España y que viva Sevilla Y que viva tu abuela que vende sopa y pilla Oye, oye Que viva España y que viva Zaragoza Y que viva tu hermana que conmigo goza No A lo lejos de Barcelona se diviza A tu hermana comiéndose una longaniza Oye, ya Una bonita y majestuosa silueta ¿A quién? ¿A quién pertenece esa silueta? A tu abuela que viene en motoneta Ya Una viejecita en los tiempos ingleses Tenía un rosario de cocos y nueces Y cuando rezaba el Ave María Las nueces bajaban y los cocos subían No, oye A ella tiene que decirle, por ejemplo Señorita, yo la quiero, yo la adoro Por su amor, yo imploro No Yo me soy una más bonita ¿Verdad? Claro que sí, mira Señorita, la quiero más que a mis ojos Más que a mis ojos la quiero Y si me arrancaran un ojo ¿Qué pasa? La miro por el agujero ¡No! Señorita ¿Cómo es? En el cielo las estrellas En el cielo las estrellas En el campo las espinas Y en medio de su pecho Un piojo te camina ¡No! Por ti mujer adorada Por ti mujer pelada Adorada animal Adorada animal El animal eres tú El animal eres tú ¡Tú! 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 El animal soy yo El animal es este que está acá Sufro miles de sofocones ¡Sufro miles de mordiscones! ¡No hombre! Eres perla americana Eres la perra de tu mamá ¡No! Oye, oye Oye Gracias.